Muy bien, muy bien, muy buenos días. Presidente Municipal Librao Macías, nos da mucho gusto saludarte esta mañana. Y bueno, ha habido cantidad de información, una verdadera, otra falsa, otra rumores, ha habido de todo en esta ocasión, estamos a la velocidad de las redes, y es increíble. Yo quería preguntarte, presidente, ¿cómo están viviendo esto? ¿Qué vivieron ayer? ¿Qué te dijo la gobernadora, el secretario de seguridad pública, en esta mesa de seguridad la que acudiste? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, no sé, yo fui, me citó la señora gobernadora, estaba muy preocupada ella por la, por los hechos, y pues con razón, pues tuvo, hubo un como, ¿cómo se llama? Pues, le preguntó a los que estaban ahí, que era la Guardia Nacional, el ejército, la marina, la policía estatal, eran los que estaban ahí, y unas gentes que vinieron de México, pues, ¿qué había pasado? ¿Qué por qué no había habido una respuesta? Y pues lo que se dice aquí, pues, es que andaban para, para, ¿cómo se llama? Para la costa. Para la costa, ¿verdad? Y pues no son suficientes, ordenaron ahí que venía más, más, más elementos del ejército, que ya están aquí, y más elementos de la Guardia Nacional, a ver si tienen, porque también tienen un déficit a nivel nacional, y la estrategia, yo, pues, yo le expliqué que, pues, lo que sé, lo que había pasado aquí, y a la hora de la estrategia, te sacan. Y, y qué bueno, ¿verdad? Sí, claro. Porque no, después se filtra mucha información, se quedan nada más los que. Los que deben de estar. Los mandos, los que deben de estar, son los que se quedan, no sé, y la gobernadora el día de hoy está en México, en una reunión que ella solicitó con Alfonso Durazo. Ok. Lo que plantean allá, pues, ya, la gobernadora lo dirá o no lo dirá, o se verán, o se irán a ver las acciones. Lo que sí ella estaba preocupada por, no nomás por Caborca, ¿verdad? Por los hechos que han venido sucediendo en Magdalena. Sí. En Obregón, en Guaymas, es algo, pues, muy difícil, muy difícil, muy lamentable, y pues, pues, ¿qué le? Yo lo único que puedo decir es que la policía municipal no tiene la fuerza suficiente para detener esta situación. Apoyamos, se apoya a las, a las demás corporaciones cuando nos lo piden, y, y pues, eso ya queda en manos de las autoridades, este, policiales, ¿verdad? Ajá. De, de, de tu punto de vista, presidente, en, en esta reunión, obviamente, tener una entrevista con la gobernadora va a ser, uff, bien complicado, casi imposible, imposible, te voy a decir, es más fácil que entreviste primero al presidente de México que a la gobernadora. Dime una cosa, presidente, ella te mostró, te dijo algo en especial que, que, que cuenta con nosotros, algo, te dijo algo en especial a la gente. No, no, sí, sí, te digo, ella nos dijo eso y estaba muy preocupada y, pues, alzó la voz ahí con las, en, ante todas las corporaciones que estaban presentes, si es cierto eso, yo estaba ahí alzó la voz y les dijo que, pues, teníamos que hacer, este, que se tenía que hacer, ellos, pues, otra, una manera más eficaz de atacar estas situaciones que están sucediendo, como te digo, no nada más en Caguaca, en todo el estado. Bueno, oye, oye, presidente, y, y, qué días tan difíciles has tenido, ¿eh? Muy, muy complicados, de por sí el COVID te traía estresado, la situación económica, todo esto, ¿qué, qué, qué sigue para ti? O sea, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Te ha subido la presión? ¿Has adelgazado? ¿Cómo estás? Pues, tan adelgazado, adelgazado, no, pero, pero, este, pues, sí, muy preocupado, preocupado, y, sobre todo, por mí, por mi persona, por, y, pero, por la gente de Caborca, eh, mucha gente me habla, y, hay algunos, algunos, eh, ilusos o irresponsables que quieren que yo salga a combatir pistoles manos, pues, jamás he tirado un tiro, ¿verdad? Eso, eso no lo voy a hacer, ni puedo, pero sí, pero sí hay gente que, que, y ahorita, con, con este problema del COVID, y los hospitales, este, pues, casi cerrados, casi exclusivamente para el COVID, y hay gente que ha tenido crisis nerviosa, ¿verdad? Sí. Y que, que ocupan, algunos, hospitalización, que no pueden, entonces, pues, ha habido mucha gente con crisis nerviosa, y, pues, yo los entiendo, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué le podemos decir? Ya está el ejército, eh, blindó Caborca. Ajá. Esperemos que no vuelva a suceder un evento como, como el que pasó. Sí. Y esperemos que se arreglen, eh, entre ellos, ¿verdad? Pues, sí. Eh, hay un dicho que dice, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Oye, presidente, ¿qué te, qué te, nomás para confirmar, aquí está, y ayer lo escuchaba en una entrevista que te decían, la cuarenta y cinco son, la cuarenta y cinco son militares, no, no son son militares, el cuarenta y cinco, eh, eh, en Nogales. Ok. Ok. Se la tienen en Nogales. Ok. Se marca desde, desde Arispe, creo que desde Arispe, hasta Libertad. Sí. Y hasta Salud y Río Colorado. O sea, sí, sí están, sí están involucrados en la cuarenta y cinco, aparte del veintidós regimiento de caballería, que está aquí destacado en este cuartel, ¿verdad? El veintidós regimiento de caballería pertenece a la cuarenta y cinco son militares. Ok. 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 Ya, ya estoy entendiendo. Van a hacer algo en especial los militares, eh, me dices que está blindado por militares, es decir, no nos estamos viendo, pero están en algunos sectores, supongo yo. Están, están poniendo filtros, sobre todo en la noche, es lo que me dijo el, el general, que estaba poniendo filtros, ya, ayer no lo vi, nomás hablé con él. Ajá. Y pues esperar que hagan, es que tienen que hacer su trabajo, me imagino, y, y, y de México, a ver, no sé qué resultado vaya a tener esta reunión que, que, que están teniendo, yo creo, en estos momentos, la gobernadora con la, con las autoridades federales. Ajá. Has hablado con Alfonso Durazo, presidente. Hablamos con él, eh, no mucho, eh, poquito, ah, muy preocupado también él. Ajá. Y este, y pues, ahí está, te digo yo, no, yo no sé qué estrategias, ni, 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 ni me las van a decir a mí, jamás, o sea, no tengo ese. No es tu función esa. No es esa función, ese alcance, pero sí, y yo diario en la mañana le pido, eh, a, al comandante, que me pase, eh, las novedades, no ha habido. Ajá. Y yo las comunico, es mi función comunicarlas hacia, al estado, y a la federación, ¿Verdad? Claro. Nada más, esa es mi función. Pues muy bien, presidente, ¿Algún otro apunte que quieras dejar en esta mañana para llegarle a la gente de Cabor que estás escuchando? Pues sí, creo que eh, mi solidaridad con toda la gente que a lo mejor muchos van a decir para qué la queremos, queremos reacción, pero te digo, la reacción no es definitivamente de la policía municipal, y ayer quedó bien claro ahí en la mesa esa, que que el combate a a esas bandas, el atañe a las fuerzas federales y estatales. Así es, así es entonces, ellos, ellos aceptaron eso, presidente? Sí. Ok. Sí, sí, lo saben, y pero fíjate, lo que son las cosas, este, en, porque venía una persona de México, y, y del, del, del cero al treinta y dos, el treinta y dos es el mejor, Sonora, está en el veintis, tres o veinticuatro, en, 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 en donde ha bajado veinticuatro, o sea, a treinta y dos no sé cuántos quedan, ahorita han ocho, algo así, en robos patrimoniales, en robos de carro, en violencia intrafamiliar, todas esas cifras se han bajado, y, pero, pero, la gobernadora lo hizo, pues no las puedo presumir ante las situaciones estas que están. Sí. ¿Qué es, qué es lo que, qué es lo que impacta, verdad? Sí, pero comparado, por ejemplo, con Guerrero, no vamos a dar ideas, pero en Guerrero, y en algunas partes de, de, de Oaxaca, toda esta parte donde hay mucha mapol y que es un desastre, me consta porque me tocó conocer gente y entrevistarla, a mujeres, si les gusta tu niña, se la llevan, no te preguntan, llegan por ahí, se la llevan, o sea, les vale madre todo, no, no hay nada, ni denuncian, ni nada. Bueno, pues, pero, pues te digo, pero, pero eso no es para que sucedan, esperemos que no vuelvan a suceder. Así es. Esta situación, yo creo que hasta las mismas gentes que andan ahí lo entienden, y pues, vamos a, a esperar la, la, la reacción de las fuerzas federales para ver qué es lo que sucede. Y a ver qué dice mañana el presidente, a ver qué dice mañana el presidente. Esperemos que, que sean buenas noticias para nosotros. Esperemos que sí. Esperemos, porque ya es como, bueno, con la gasolina no hemos podido avanzar en el banjercito. Son unas asignaturas que están pendientes. Esperemos que pronto este elefante les, que, que camine con esa enorme trompa también, que sea una quinta pata, porque nos tiene hasta la madre que la burocracia se sobreponga a los intereses de la nación. Así es, definitivamente. Muy bien, un abrazo presidente, mucha suerte. Gracias, hasta luego. Gracias.